Vámonos a bailar, esto se llama y se titula La Cumbia del Zapato y se llama la banda, al comparte Yé, 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 yé ¿Sabes? Siempre con el Miguelón ¡Ay! ¡Adiós! Ya, 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 mamador ¿Sabes? Estas son de la chuncita El Zapato, el Zapato, el Zapato, el Zapato ¡Adiós! El Zapato, el Zapato ¡Échale el sabor! ¿Qué dice? El Zapato, el Zapato, el Zapato Va a empezar, dice El Zapato Pecarlar el sonido tornado El Zapato Y la banda de Chalco ¡Adiós! El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato ¡Adiós! Así, 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 así El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato ¿Cómo se llama? El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Escúchala El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato ¡Gracias a los papis! Dejera cinco ¡El zapato! ¡Dios mío! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Échale el sabor! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Juéralo mi chajalito! ¡El zapato! ¡Mi chajalito! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Ya, ya, ya! ¡El zapato! ¡Ya, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! Amables amigos nuestros, nosotros os dinamos ya, en ese bonito segmento musical, en esa noche. ¡El zapato! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!